¿Qué hacen? No sé, está toda la triunfota el cacique. Tengo muchos problemas, Espiritu. Espero que no me haya hecho dejar lo que estaba haciendo por una pavada. Míralo con sus propios ojos y usted diga si es una pavada o no. Bien. Vamos a hacer una coreografía con las chicas que nos enseñó Lulú, que según ella usted la autoriza. Por supuesto que la autorice. Los profesores están para mandar y ustedes para obedecer. Bueno, entonces mire y disfrute. Bien. Lulú, sexy, nada, sexy. Lulú, sexy, nada, sexy. Suficiente, suficiente. ¿Usted no baila? No, que me llegue un mail de los chicos del otro colegio. Y bueno, nada, que es tan choqueada que no puedo mover una pierna. ¿Qué mail? ¿Qué decía el mail? Que en el Eliteway hay un grupo gay de bailarines. Si mi chave se entera, colapsa. No, no, no. Es que no tiene por qué enterarse. Es un problema interno que se resolverá en forma interna, ¿no? Evidentemente la señorita Lulú malinterpretó una orden mía o una sugerencia mía. Pero esto yo lo soluciono ya mismo, ¿eh? Ya mismo. Qué lástima que se den, ¿eh? Porque juntas serían una bomba. ¿Cómo no se van a animar? Marisa, adelante de un off era una cosa, pero otra muy distinta es adelante de Lulú. Bueno, pero ya estamos jugadas, ya está. Me parece que el plan no se salió como quería, chiquita. Por lo menos tengo cabeza para hacer un plan, chiquita. Por favor, chicas... Alumnas. Me gustaría que repitan la coreografía para que la profesora vea el nivel que alcanzaron. Lo voy a hacer yo sola porque las chicas ya están cansadas. Luli, ponle la música. Yo te acompaño. ¡Esa! Esto no es lo que yo les enseñé. A ver, ¿quién tiene el coraje de decirme a la cara que esta corona la enseñé yo? Pero si no, ¿dónde la íbamos a sacar? No sé, pero no es mi corio. Pero si vos no dijiste que teníamos que ser bien, bien sexys. Pero aparte, perdón, no era para poner nerviosos a los varones. Claro, es más, a mí no me salió lo de la cadera que ella me enseñó re bien, ahora me sale. Bueno, bueno, les voy a ahorrar la vergüenza, me voy a ocupar yo personalmente de esto. Ahora tengo una reunión con un alumno y en cuanto termine, usted y yo vamos a hablar. ¿Me quieren decir por qué me hicieron esto? ¿Quién empezó? El crimen paga. ¿Quién? ¿Quién empezó?